Hoy voy a preparar bacalao con tomate, una receta tradicional y para mi gusto una de las formas más ricas que hay de cocinar este pescado. Es muy sencilla de preparar y además no se tarda mucho. El sabor de la salsa es espectacular, así que ten preparado una buena barra de pan porque la vas a necesitar. Comenzamos con la receta. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Primero vamos a preparar todos los ingredientes, así los tenemos listos para la receta. Aquí tengo una cebolla y cuatro dientes de ajo que voy a picar. Puedes utilizar un cuchillo o una picadora, como en mi caso. Esta picadora es manual, no necesitas cables ni enchufes. Yo la verdad es que estoy encantada con ella porque pica de maravilla. Lleva una goma sujeta a un tirador y simplemente tirando unas cuantas veces queda perfectamente picado. Si te interesa en la caja de descripción te dejo el enlace de Amazon donde yo me la compré. No te preocupes por los ingredientes y las cantidades porque te los dejo por escrito al final del vídeo y aquí debajo en la caja de descripción. También puedes consultarlos en mi blog donde tienes esta receta por escrito y muchas más. Fíjate que bien ha quedado hoy en un momentito. Ahora lo reservamos. Ahora vamos a utilizar una cazuela baja o una sartén amplia y vamos a cubrir toda la base del fondo con aceite de oliva. Lo pondremos a calentar a fuego medio bajo y cuando éste esté caliente vamos a ir introduciendo las tajadas de bacalao. Como te decía vamos a poner el fuego muy bajito porque no queremos que el pescado se fría, simplemente lo vamos como a confitar. De esta manera después nos va a quedar muchísimo más jugoso y tierno. Y así lo vamos a mantener unos tres minutos aproximadamente por cada lado. Ya han pasado unos tres minutitos aproximadamente así que les voy a dar la vuelta. Y como te decía ahora les dejo otros tres minutitos para que se cocinen por el otro lado. Transcurrido ese tiempo retiramos los lomos de bacalao de la sartén y los vamos a traspasar a una fuente para reservarlos. Para esto mejor ayúdate de dos utensilios porque están tan tiernos que se rompen. A mí algunos se me ha desmoronado un poquito pero bueno no pasa nada, esto es cocina casera. Retiro de la sartén los trocitos de bacalao que se han quedado y como puedes ver el bacalao ha soltado en el aceite sus jugos y su gelatina natural. Esto le va a dar a la salsa un gusto y un sabor espectacular. Subimos el fuego un poquito y en el mismo aceite con tanta sustancia vamos a añadir la cebolla y el ajo que habíamos picado previamente. Añadimos una pizca de sal y dejamos sofriendo la cebolla y los ajos durante unos minutos hasta que veas que la cebolla comienza a ponerse blandita y también adquiere un tono como semi-transparente. Yo la he tenido unos 4 o 5 minutos. Ahora le voy a añadir el tomate triturado. El tomate que yo estoy utilizando es tomate natural triturado del que ya viene enlatado, que se compra en botes, pero si lo prefieres puedes triturar tú los tomates y añadírselos. Eso ya como prefieras. A mí este me parece muy cómodo y siempre tengo en casa varios botes de estos porque son muy socorridos. Removemos un poquito para mezclar bien y que el tomate se integre con la cebolla y los ajos. Y le añadimos una pizquita de sal y dos cucharaditas de azúcar que nos van a ayudar a eliminar la acidez del tomate. Mezclamos de nuevo otro poquito y ahora vamos a dejar cocinando la salsa durante unos 20-25 minutos aproximadamente, a fuego medio-medio bajo. No olvides colocar una tapa porque el tomate salpica bastante, procurando dejar una rendija para que pueda salir el vapor. Han pasado 20 minutos y como puedes ver la salsa ha espesado y ha reducido un poquito. Ahora le vamos a introducir los lomos de bacalao. Y para que se impregnen bien con el tomate vamos a agitar un poquito la cazuela. Tapamos de nuevo y dejamos cocinando unos 10 minutos más a fuego bajo. De esta forma el bacalao se terminará de cocinar junto con la salsa de tomate y se mezclarán todos los sabores. Transcurrido ese tiempo apagamos el fuego y ya podemos retirarlo. Este plato está muy rico tanto si lo sirves en el momento recién hecho como si lo dejas de un día para otro. Incluso me atrevería a decir que está casi mejor puesto que el sabor es mucho más intenso. A la hora de servirlo yo suelo acompañarlo de unas tiras de pimiento rojo asado que le dan un sabor muy rico. Y ya está listo, no me dirás que no tiene pintaza. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado, si es así déjame tu like y escríbeme un comentario aquí debajo. Comparte este vídeo porque de esta manera me ayudas un montón. Y si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!